The Boys in the Band se estrenó en el circuito Up Broadway en 1968 y fue reestrenada por Joey Mantello y Christopher Cusick en Broadway. La obra giraba en torno a un grupo de amigos homosexuales que se reúnen para una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Nueva York, lo cual fue innovador por representar la vida gay en el teatro y antes de las revueltas de Stonewall y el pasaje Begoña. Se ha dicho que fue un verdadero cambio en el mundo del teatro, pues con ella se ayudó a desencadenar una revolución al poner a los homosexuales sobre el escenario, sin pedir excusas ni juzgarlos en un mundo que aún no estaba dispuesto en absoluto a aceptarlos. Y el presentado esta tarde es un proyecto de artes escénicas sin ánimo de lucro, adaptado y dirigido por Juan Bertucci en colaboración con colega Torremolinos, el Ayuntamiento, la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y movimientos sociales como Asociación Pasaje Begoña, Ojalá, Andalucía Diversidad o Transhuellas. Se trata de un musical divertido, también con su parte de drama. La obra original es de 1968, los protagonistas eran todos gays. En esta nueva adaptación se abre a gays, lesbianas, trans, etcétera, adaptándola a los nuevos tiempos porque siempre hay evolución en las libertades de las personas y en el reconocimiento de las libertades por parte de las sociedades. Y no me queda otra que hacer como mi compañero, daros las gracias por haber elegido a Torremolinos. Confío plenamente en que va a ser un éxito, confío plenamente en el trabajo que estáis realizando porque confío en uno de vuestros cabecillas que ya le he visto su parte luchadora. Si lucháis como lucha él, esto va a salir adelante. Enhorabuena a los chicos de la banda. Nuestra nueva adaptación de los chicos de la banda, del dramaturgo estadounidense Mark Crowley, no solo interpreta la vida gay en el escenario, sino también la lésbica, bisexual, transexual, en la actualidad a través de la comedia, el drama y el musical, reivindicando la amistad en contra de los discursos de odio. Además de la diversidad de cada persona, como riqueza colectiva siempre en positivo. Mis tres compañeros, uno de ellos es el que se ha encargado, Oscar en este caso, se ha encargado tanto de la dirección de los teaser como de los diseños gráficos de los chicos del cartel, como del pequeño corto, el pequeño trailer que también haremos presentación en la gala. Del pequeño trailer que os va a encantar porque es como una mini película, pero donde podéis ver a cada uno de los personajes. El primer día que me propuso estar en este proyecto, yo ni pregunté de qué. Sí, es cierto. Yo trabajo como profesor de expresión corporal, bueno, del Departamento de Movimiento de la SAD de Málaga, pero mi vida pública más interesante quizás sea mi continua realización de cine. Llevo veintitantos años haciendo cine ya aquí en Málaga. Esta nueva adaptación interpreta no solo la vida gay, sino también la lésbica, bisexual y transexual en la actualidad y a través de la comedia, el drama y el musical, reivindicando la amistad en contra de los discursos de odio. Nuestra banda de chicos nace en este presente en que el fantasma homófobo, machista y racista de la exhumada dictadura nos amenaza a todos siendo el teatro la única confianza de futuro para una sociedad diversa, igualitaria y libre, porque, como decía Federico García Lorca, el más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.